El perdón es la expresión más maravillosa con la que encuentra el ser humano. El amor te invita a transformar tu vida en vidas de paz, de salud, de buenas relaciones. Toda la prosperidad y la abundancia que te permite tener es tu planeta. Al perdonar tú, estás ayudando al planeta mismo a reestructurarse, a sanarse. Te invito a vivir esta experiencia. Atrévete y libérate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!